Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa. Aquí en Televisora del Sur, Canal 14, Ruta a la Alcaldía 2020. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Estamos para el mundo, www.tvsur.co.cr, en las diferentes cableras también que nos acompañan a diario aquí en TV Sur. Así es que sean todos bienvenidos y bienvenidas. Primero que todo, el saludo a nuestro compañero Johan García. Muy buenas. ¿Qué tal, don Frank? Muchas saludable. Para usted, para los amigos televidentes, aquí estamos en Ruta a la Alcaldía, esta plataforma donde usted conoce a los ocho candidatos y candidatas que estarán disputando el próximo 2 de febrero de este año, lo que será la Alcaldía de nuestro cantón. Hoy con don Juan Carlos Mora, quien es nuestro invitado, don Frank. Así es, don Juan Carlos Mora, edad 57 años, profesor en Administración de Empresas, localidad Villaligia. Le acompañan en la fórmula a don Juan Carlos Mora, don Fabián Castro y la señora Anais Barrantes. Bienvenidos, primero que todo, Juan Carlos, gusto de saludarle, tenerlo aquí en los estudios de TV Sur, Canal 14. Muchas gracias, don Frank, muchas gracias, don Johan. Bienvenido. Muchas gracias y un saludo cordial para todo el cantón de Pérez Celedón, a todos los votantes. Son ustedes los que al final van a decidir quién va a ser el que va a regir los nuevos destinos del cantón para el periodo 2020, 2024. Recordarles que ustedes van a ser los patronos de quienes ustedes elijan. Ustedes son los que deciden si Pérez Celedón siga por la senda que está o el cantón tiende a progresar. Es una situación que nuestra Constitución nos da, nos regala la patria y yo lo que hago es invitarlos cordialmente para que todos acudan al llamado que hace la patria a elegir a sus gobernantes. Cuando usted dice que el pueblo es el que decide, don Juan Carlos, ¿y a qué se debe su decisión de aspirar a llegar a la alcaldía? Bueno, básicamente yo represento al partido PNP. PNP viene a ser una opción nueva que el pueblo está esperando. PNP es una situación que mucha gente, es un 60% de personas que durante muchos años no han votado. Ese 60% se siente indignado y entonces para estas elecciones tiende a subir. ¿Por qué razón? Porque ese 40% ha estado fraccionado, el 40% de las personas que han elegido ha estado fraccionado y ha estado dividido anteriormente hasta en 13 partidos políticos. Pero no ha existido una alternabilidad, una posibilidad que el pueblo diga bueno, estos sí son de mi pueblo, esto es gente común y silvestre que no está mañada, que no está políticamente curtida y que queremos que la gente que no tiene ese vicio entonces nos gobierne y nos administre. Si bien es cierto, yo tengo un historial político circunstancial, quiero dejarlo claro. En el periodo 90-94 Dios y los regidores de ese entonces me dieron la posibilidad de dirigir los destinos del cantón, pero después de ahí mis compañeros históricamente ninguno. Son personas que al calor de la situación que se vive dicen sí, yo alzo la mano, tómeme en cuenta, aprendamos y vamos adelante. Básicamente eso. Ahora bien, la pregunta concreta que ustedes me hacen, lo que sucede es que después de tanta situación que se da yo no quiero que se vaya a pensar que es que me desespero porque el cantón sea dirigido por Juan Carlos Mora. No, es la opción que PNP y Juan Carlos Mora le presentamos al cantón porque es una situación circunstancial, es una situación que también se da porque al crear el partido, la persona o los compañeros, los compañeros dijeron Juan Carlos, usted es la persona que tiene la mejor posibilidad, es la que conoce, es la que políticamente ha estado más vinculado y sabe qué puertas tocar y a quién tocar. Entonces, desde ahí es la situación. Don Juan Carlos, partido PNP, partido Nuestro Pueblo, es un partido nuevo. Me decía usted que su primera asamblea ya oficial fue el 18 de julio de este año. El reto más grande es posicionar ese partido nuevo porque usted me dice que tiene apoyo de gente que ha estado un poco alejada de la política y que ve esta opción como muy rentable, muy importante para buscar la alcaldía y buscar una posición dentro del gobierno de nuestro cantón. Ese es el reto, posicionar un partido nuevo dentro de algunos que tienen más maquinaria en esta contienda. Correcto, yo amo. Dice que para nosotros arrancamos con una sola persona en el cantón. Una sola persona que fue a tocar puertas, fue a decirle, amigo, familiar, sultano, mengano, como hablamos a Lotico, vamos a hacer un partido nuevo, ayúdenme a construirlo. Y muchas de esas personas le dijeron, usted está loco, usted es un soñador, eso no se vale, ¿cómo se le va a meter usted a partidos tradicionales? ¿Cómo hace? No. Pero sin embargo se siguieron tocando puertas y nos fuimos encontrando mucha gente que quería ya un cambio, que quería una posibilidad nueva, una situación nueva política. Y es así como ya se logró estructurar todo el cantón, es así como logramos inscribir el partido a nivel del cantón y a nivel provincia de San José. Es así como logramos hacer de que exista una papeleta ya con personas que, repito, no son políticamente conocidas, pero ese es el reto. El reto es de que el partido siga, que el partido se constituya, que lleve a este servidor y a mis compañeros a la alcaldía y que no solamente eso, tenemos personas intelectuales, tenemos gente de campo, agricultores, tenemos mecánicos, tenemos comerciantes, tenemos profesionales en el área de la salud, tenemos gente de mucha experiencia que también puedan representar el partido en un futuro y en la asamblea legislativa, que hacia eso es lo que también vamos. Don Juan Carlos, es importante tal vez si nos hacemos un poquito hacia atrás. Cuando usted fue asistente de Don Juan Césped Véndez de Grata Memoria, adquirió usted esta experiencia, se siente seguro para aspirar a la alcaldía. Y ese paso en la asamblea, en la municipalidad le ha servido bastante. Claro que sí, Don Franklin. Voy a recalcar también de que yo soy municipalista. Yo primero, antes de haber sido ejecutivo municipal, fui funcionario municipal. Acuérdese usted, usted y yo que ya teníamos ganas y el pelillo hasta se ha vuelto un poco egoíste, se nos ha caído, ¿verdad? Ahora, del 86-90 yo entré a trabajar con 26 años a la municipalidad. En el periodo 86-90 hubo unos movimientos políticos que no son gratos para la historia política del cantón, en donde en el consejo de ese entonces se perdieron unos recursos. Entonces, siendo yo funcionario municipal en ese momento para la tesorería municipal, que Dios goce a Don Juan Césped Véndez, es llamado, luego de que él es delegado presidencial, para que ocupe la silla de la municipalidad como ejecutivo municipal. Don Juan quiso armarse de gente que conociera lo que hasta ese momento iba siendo la municipalidad porque ya venía un cambio modernizándose y haciendo que los funcionarios conocieran de una mejor manera el peje y maneje para que la municipalidad siguiera un cambio positivo hacia el futuro. Entonces, él me llama como su asistente a la municipalidad, al ejecutivo municipal. Es así donde yo estoy y donde él me dice, vamos a trabajarlo de una manera diferente a lo que se ha trabajado en otros momentos. Usted se va a hacer cargo de la parte administrativa, yo me voy a hacer cargo de lo que es la parte hacia el pueblo, que es lo que hay que devolverle confianza al pueblo, porque eso estaba caótico, usted lo recuerda muy bien. Ese era el fuerte de Juan Césped, el circo, las comunidades y todo eso. Entonces, él me recargó a mí todo lo que era básicamente administrativo. Bueno, seguimos trabajando hasta que la salud a él comenzó a darlo. Para el periodo 90-94, el Consejo Municipal quiso que la política que habían ido alcanzando Juan Césped y Juan Carlos Mora en ese momento siguiera, que siguiera surgiendo y que no entorpeciera. Entonces, sabiamente el Consejo Municipal en ese entonces, conformado ya por personas que nos han dejado y por otros que están acá, tomaron yo siento que la mejor decisión. ¿Por qué? Porque había que devolverle la confianza al pueblo, que es algo similar a lo que Juan Carlos Mora tiene que llegar en este momento al Consejo Municipal y a la Municipalidad de Pérez Celedón. Devolverle la confianza al pueblo, ese es mi reto. Entonces, se llegó y me dice don Juan, bueno, seguimos muchacho, vamos haciendo las cosas bien. Si nos nombran es porque seguimos haciendo las cosas bien. Y él usaba otros epítetos, vos te acordaste. Entonces, llegamos y como a los meses, don Juan comienza a tener un quebranto de salud por la pérdida de un muchacho que había tenido un hijo. Y entonces él llega y habla con el Consejo Municipal en donde le va a presentar la renuncia y a la vez recomienda que para que todo continúe como va siendo, como hasta el momento había sucedido, que Juan Carlos Mora siga siguiendo, pero ya con el puesto de ejecutivo municipal. Vos te acordás porque me entrevistaste, fuiste el primero en darme la entrevista en aquel entonces para el noticiero de Radio Sinaí. Fuiste el primero, primero. Y me dijiste, ¿cuántos años tenés, muchacho? Y entonces yo le dije, tengo 28 años, don Franklin. Y este, para mí fue un reto muy inmediato, pero dichosamente y por la gracia de Dios, había venido, bien, tomando la experiencia que ya iba a necesitar para ese momento. Esa experiencia a través de los años la he cultivado también con el campo y en los diferentes puestos y trabajos que he realizado. Porque Juan Carlos Mora no es un parásito de la sociedad. Juan Carlos Mora es que cuando se queda sin un trabajo, no se enliga ni se agacha para trabajar en cualquier otra situación. De ahí que la vida me ha proyectado, me ha dado la oportunidad de estar en grandes empresas y en compañías que han ido dándole crecimiento al Cantón de Pérez de León. Y por eso me siento capacitado, para llegar a la municipalidad a devolverle la confianza que se ha perdido, a la confianza de esa gente, a la confianza de ese 60% de votantes que no lo están haciendo porque dicen aquí todos son corruptos. Y no, señores, aquí está Juan Carlos Mora alzando la bandera de la honestidad del trabajo y la proyección de muchas personas que están en mi equipo de trabajo o en nuestro equipo de trabajo del Partido de Nuestro Pueblo, que el Partido de Nuestro Pueblo es inclusivo, para que todos tengamos la misma posibilidad de hacer juntos. Don Juan Carlos, ¿qué valoración hace usted en este momento de la municipalidad de Pérez de León? Bueno, si no me equivoco, la tabla general en el rating de la municipalidad está en un 13%. Yo considero que no, eso está ahí, hay una falacia ahí. ¿Por qué razón? Porque no ha habido un desarrollo armonioso, no ha desarrollado de la misma manera el distrito de Páramo, por decirlo así, con el distrito primero, por decirlo así, tocarlo. Muchas de los recursos se han estado quedando en los distritos primero y tercero, que son los distritos generadores de votos. Y otros distritos, si no es por la hidalguía de sus habitantes, cito por ejemplo el distrito de Rivas, donde hay gente muy valiosa, gente con mucho coraje, han desarrollado sus proyectos y han hecho grandes Rivas. Turísticamente hablando, Rivas es grande hoy día, pero porque sus vecinos así lo han hecho, han tenido los aquellos que decimos los ticos, ¿verdad?, para hacer las cosas bien. Un distrito como Cajón, que tiene tanta proyección turística también, de sus habitantes, sus vecinos, pero no se ve por parte del municipio un apoyo real, un apoyo que diga, aquí está la municipalidad también apoyando a este distrito y a su gente. Entonces no ha sido igual. Donde hay votos, ahí han estado, pero más que todo Caminos. ¿Pero si se puede hacer parejo con los 12 distritos? No sé si les envié el plan de trabajo. Sí, correcto. Nosotros en el plan de trabajo tenemos un plan armonioso para los 12 distritos. No es posible que un distrito tenga su maquinaria un montón de veces al año, mientras que hay distritos que no la tienen ni una sola semana al año. ¿Usted quiere darle un mes a cada una? Vos lo viste. Yo quiero darle un mes a esa maquinaria, todo ese equipo y todo el equipo de trabajo, pero con una proyección que no sea antojadizo ni de manera política, porque la política es lo que ha traído abajo al Cantón de Pérez Celedón. Tenemos que ser de una manera contagiosa todos para que sea un trabajo armonioso. Es la única manera que podemos hacer las cosas bien. Don Juan Carlos, ¿considera usted, es un decir, que la gente buena tiene que acercarse a la política? Yo le pregunto. Hay gente buena que llega a los partidos políticos, pero no les dan la oportunidad. No pasará eso con usted. No, señor. Calcule que una de las cosas que no me salen de mi memoria fue que el día que íbamos a hacer la primera asamblea de Cantona en el Cantón de Pérez Celedón, yo invité a muchos amigos, amigas, familiares, para que nos acompañaran y dichosamente, bueno, nos acompañaron. La gente buena está ahí y la gente buena, desgraciadamente, se hace a un lado de la acera para que la calle la ocupen todo el montón de corruptos que nos han venido ocupando. La gente buena está. Hay partidos políticos que le cierran la puerta a la gente buena, pero en el caso de nuestro pueblo, yo les soy sincero y les digo, nuestro pueblo es la alternativa en la que usted se puede acercar. Es el partido de la gente buena. Y no es que me refiera a gente buena de una manera exacta, sino que esté rezando en una iglesia o que esté ahí. No, no, no. Me refiero a la gente buena esa que quiere hacer, que quiere construir, que tiene ideas y que no las logra proyectar porque ni siquiera o llega y las deja a una oficina de gobierno y pum, al basurero. O las envía por un correo electrónico como se hace hoy día y nada. Entonces, toda esa gente buena la queremos. La queremos que esté con nosotros en partido de nuestro pueblo. Es un partido que se está proyectando y repito, queremos llegar a la asamblea legislativa y ojo, Pérez Celedón tiene la posibilidad de ser un primero o un segundo lugar para la asamblea legislativa. Entonces, lo que queremos es llevar lo mejor de Pérez Celedón y no queremos un político de esos que han estado por años usurpando puestos que han ido a la asamblea legislativa, que vuelven a la municipalidad a ocupar, a seguir sangrando, que suben, de acuerdo al presupuesto municipal, un salario de dos millones de colones más y que vuelve o que se va a la asamblea legislativa, deja a un esposo en la alcaldía municipal y que luego llega y como adueñada de un partido político viene y dice yo soy la candidata a la alcaldía y entonces no queremos nada de eso, queremos gente así al estilo Juan Carlos Nora, común y silvestre, que ha trabajado en muchas cosas, que conoce las necesidades del pueblo y que sabe cómo involucrarse con el pueblo. Gente así es la que queremos, esa es la gente buena. Don Juan Carlos, viendo su programa en el eje de gestión financiera, lo leo textual, dice, es urgente realizar, conducir cambios, brindar informes fiacientes debido a los altos índices de endeudamiento municipal tan alarmantes en los últimos años. Eso dice en la página 8 de su programa. Me llama la atención la palabra fiacientes. ¿No dan datos reales en la municipalidad de Pérez Celedón? Don Juan, ese dato nosotros lo hicimos basados en el presupuesto 2020 de la municipalidad de Pérez Celedón. Es indignante, es sumamente indignante y es preocupante y me preocupa a mí, en mi caso, de no ser el alcalde y llegar a sanear eso. No es posible que un 80% del presupuesto municipal que es archimillonario se esté yendo en gastos, gastos y gastos. Con un solo 20% para hacer obra. Es preocupante. A mí como ciudadano le digo me preocupa porque entonces ¿qué se va a hacer en el 2020? Juan Carlos Mora tiene que llegar a sanear eso. Tiene que llegar a hacerlo. No es antojadizo. Está en el presupuesto municipal 2020. No estoy inventando nada. Entonces hay que llegar a modificar, a hacer modificaciones presupuestarias pero casi desde el primero de mayo del 2020. con el equipo económico que vamos a llevar más el equipo económico de la municipalidad que es un excelente equipo económico que se ha dejado manipular es otra cosa o que le han dado o le han ensanchado. yo por ejemplo no estoy apeteciendo ni voy a llegar por el famoso percentil que elevó el salario del señor alcalde a una cantidad exagerada ganando más que el señor presidente de la república. yo por ejemplo no voy a acudir a ninguno de los vicios que han existido. Yo no voy a tener asesores de un salario multimillonario. Si tomamos en cuenta que hay salarios de asesores de dos millones y resto de colones por X número de asesores muchachos de ahí está muy mal eso. Eso hay que traérselo al suelo para sanear las arcas. Si multiplicamos tres millones de colones de un solo asesor por 24 perdón por 12 meses nos va a dar la razón de que solo en un solo asesor hay un montón de dinero. Es grande la cantidad de dinero que se está despilfarrando y entonces Juan Carlos Mora tiene que llegar a sanear eso con mi equipo económico y con mi gente más con la gente que tiene la municipalidad que yo los conozco porque fueron mis compañeros y yo creo en ellos yo creo en el señor jefe de finanzas lo que no creo es que haya tenido autoridad de él para decirle no señor alcalde o no señora alcaldesa esto no se puede hacer así esto hay que hacerlo de esta manera porque así y luego sanear esos vicios hay que entrar en conversaciones inmediatas con los sindicatos municipales que en unas cosas los han dejado al margen de las políticas municipales en unas cosas los han dejado completamente desprotegidos yo cuando estuve como funcionario municipal fui parte de algunos de los sindicatos de la municipalidad y fui parte de la asociación solidarista de hecho fui hasta vicepresidente de la asociación solidarista y yo les digo una cosa si algo tuvo en el 90-94 la municipalidad fue un grupo de seres humanos que amaban a la municipalidad y que quisieron hacer grande a la municipalidad pero con un 20% de 23 millones no se puede hacer nada para 12 distritos y máximo si se centraliza en muchos recursos que se desperdician y hay muchas pero muchas obras por ejemplo cito cultura el mejor templo que hasta el momento se ha construido para la cultura como es el complejo cultural fue saqueado fue quitado ahí ya no hay nada de cultura la biblioteca lo único que queda nosotros tenemos que devolverle al pueblo la cultura tenemos que devolverle a la música su enseñanza tenemos que devolverle al deporte nosotros llevamos un plan muy ambicioso para lo que es deporte el deporte no es solamente fútbol y si es fútbol también en el fútbol está incluido las chicas lo que es el fútbol femenino pero hay o existen en Pérez Celedón algunas disciplinas deportivas que nuestros atletas tienen que ir a Buenos Aires porque en Buenos Aires si se les da opción de estrenarse se tienen que ir para Desamparados para San José porque en Pérez Celedón han estado abandonados del comité cantonal de deportes que hay que sanearlo también y de la municipalidad ese equipo económico podríamos conocer cuáles son las personas que lo acompañan bueno yo tengo en el equipo económico no estoy doctorizado pero voy a hacerlo porque son mis compañeros y somos todos ahí está la licenciada Ana María Paricio está el licenciado Lenín Flores Ceciliano está el licenciado Dolfo Picado está el profesor Rafael Ceciliano está el ingeniero se llama Luis Cordero Rojas fue regidor municipal un hombre de armas tomadas eso es casino casino y entonces yo me siento muy honrado de presentar a ellos porque ellos son los que me han señalado muchas cosas que yo he visto pero que tal vez no he tenido la forma inmediata o exacta de hacerlo ver como ellos lo han manifestado y lo han hecho a través del plan de trabajo y lo que llevamos fuera parte por ahí les se entrega lo que es el plan estratégico de mi campaña y hay un plan estratégico económico también y existe otros planes estratégicos que con el momento ahí los iré retroalimentando a ustedes con eso don Juan Carlos dentro de esta plataforma que se llama Ruta de la Alcaldía de TV Sur tenemos consultas de las personas de a pie los ciudadanos de los que votan al final de cuentas vamos a escuchar la primera doña auxiliadora Padilla ella es una joven que consulta sobre la continuidad del programa Empleate y las opciones después de estar en este la escuchamos si usted la escucha también para que le responda a doña auxiliadora Padilla mi nombre es auxiliadora Padilla soy una joven del Cantón y mi pregunta es ¿qué sucede con las personas que este está en el plan de Empleate después de eso les dicen que les van a dar trabajo que les ayudan durante un año pero después de eso ¿qué pasa? o sea tienen títulos pero no tienen empleo un gusto auxiliadora muy puntual su pregunta muy linda voy a decirle esto para auxiliadora y todos los jóvenes del Cantón de Pérez Celedón ojo y no solo jóvenes a esas personas que tienen más de 40 años y que también ya se les han cerrado las puertas en la parte laboral yo quería decirles en primer lugar que la parte Empleate no es una parte de la Municipalidad de Pérez Celedón no es un programa de gobierno central en el cual está dirigido a las personas que como auxiliadora está preguntando o muchos que quieren trabajar se les dé la oportunidad a través de la Municipalidad para proyectos concretos yo en mi caso los traeré con mayor ahínco y no solamente como se han venido trabajando y de una manera politiquilla muy fea que se ha venido trabajando yo quiero trabajarlo de manera abierta por medio de la Oficina de los Consejos de Distrito que está en mi plan de trabajo y que la Oficina de los Consejos de Distrito y sea para todos los distritos Pérez Celedón está conformado por 12 distritos ya casi 13 entonces que todos los distritos tengan la misma posibilidad la misma oportunidad porque tanto hay jóvenes y personas desempleadas en Pejiballe como los hay en Cajón los hay en Palmares en Dañe Flores los hay en General Viejo en los 12 distritos entonces que sea de una manera equitativa e igualitaria bien vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos aquí a este programa Rutas a la Alcaldía 2020 claro está aquí en TV Sur Canal 14 ya regresamos Este domingo 2 de febrero desde las 5 y 30 de la mañana viva la mejor cobertura desde diferentes puntos de la región paso a paso minuto a minuto elecciones municipales 2020 en vivo por TV Sur en vivo un gran flores de la región no vamos a ver en vivo Estamos de vuelta aquí en Ruta de la Alcaldía 2020 en TV Sur. Otra pregunta para don Juan Carlos Mora. Esta es de don Cosme Gamboa, productor de la zona del Jardín y el tema es la producción. Lo escuchamos. Mi nombre es Cosme Gamboa Arias, soy de la comunidad del Jardín y bueno, pertenezco a varios comités y sinceramente lo que me preocupa es la situación del país. ¿Qué le preguntaría a los candidatos a la alcaldía? Bueno, principalmente en el sector agrícola, que nos den ideas de cómo creen ustedes, ellos que pueden solucionar la situación, principalmente en el campo de la producción, en el campo del mercaderio y principalmente con esto, con los impuestos, que prácticamente ya ahora, si no es muy rentable producir, menos así con tanta rata de impuestos y todo eso. Un saludo, don Cosme, mi gran amigo, el cual me es grato decir que son muchos años de amistad, una persona que respeto y conozco y me conoce, que es lo importante. Don Cosme, vieras que en el plan de gobierno de nosotros, partido de nuestro pueblo, tenemos todas esas incógnitas que usted nos está haciendo y eso que usted se está preguntando, nosotros no lo hicimos, ya no lo habíamos preguntado. Y entonces el equipo de trabajo dijimos, ¿de qué manera o cómo lo podemos hacer? Hay un señor que usted conoce que se llama don Fernando León Ríos, que es un sabio del Cantón de Pérez de León y que dice, muchachos, en su manera de ser don Fernando, donde dice, muchachos, vea, es que aquí lo que hay que hacer es tener la alternativa de que, de los productos que ya están cansados y no quieren producir y la tierra que no quiere producir, hagámosla producir. Y don Fernando con su programa de Sembrando Agua ha sido invitado a algunos coloquios muy importantes, donde él ha tenido conocimiento con mucha gente. Entonces, a la hora de elaborar el plan de trabajo a nosotros se nos hacía un poco preocupante, porque la parte de la agricultura, más que todo, de los que tenemos en el grupo, están los que son cafetaleros, están desinflados con lo que es el café. Los compañeros del Águila y Pejiballi que producen frijol, pues están un poco también desmotivados. La parte ahí de donde es usted, con la parte alta, que son los moreros básicamente, y ahora se ha introducido un poco el café, ahí de café de altura, pero también hay un desmotivo, hay un desgano de todo el mundo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, don Fernando León nos dijo, muchachos, aquí hay que buscar la alternativa de un producto que no sea solamente agrícola, sino que tenga también el mecanismo para que sea fuente de empleo de otras cosas. Entonces, él nos consiguió un proyecto que vale la pena, y yo se lo voy a hacer llegar a usted, don Colme, que es la producción, industrialización y comercialización del bambú, con un mercado internacional que apenas está naciente. Y si Pérez Celedón se logra poner junto a otros cantones de Costa Rica en eso, yo creo que es una gran solución, porque no solamente es producir, es desde que hay que embolsar los almácicos, hay que hacer almácigales, hay que cultivar, hay que probar, hay que cuidar, hay que vender, hay que industrializar y hay que exportar. Entonces, es una cadena laboral inmensa. Es un proyecto que si lo logramos hacer, nosotros apenas, en PNP, los cuatro años de administración que vamos a tener con su servidor, porque yo no voy a pretender reelegirme, va a ser otro compañero o compañera, entonces, quien siga va a tener la posibilidad de desarrollar un proyecto. Pero no solamente eso, don Cosme, también, don Cosme y vecinos del Cantón, también queremos sacarle un valor agregado a eso que usted tiene en su finca. Si usted tiene en su finca café, vamos a hacerle un valor agregado a la producción del café y al turismo rural comunitario, que es un eco. Desde muchos países muy lejanos, están pagando por venir a Costa Rica a conocer cómo es el proceso del café, cómo es que se produce, cómo se hace la matita, cómo se recolecta, cómo se industrializa, todo. Entonces, a eso hay que sacarle un valor agregado. En el caso suyo, los productores de mora, de la zona alta, del cual tengo tantos amigos ahí, y usted sabe, tenemos que sacarle un valor agregado, y dichosamente ya lo están haciendo ustedes. Todos ustedes ahí, con esas bellezas naturales que tienen, bellezas escénicas, hay que sacarle el valor agregado. Ya el turismo local, ese que cuesta mucho llegarle, parece mentira, pero es el nuestro, ya está queriendo llegar hasta donde ustedes, don Cosme, y vecinos de todos los distritos del Cantón. Para hacer de Pérez Celedón una ciudad, de un Cantón modelo, para todo Costa Rica y para todo el mundo. Yo creo que por ahí vamos, y vamos bien encaminados. Don Juan Carlos, ¿ve negativa la reelección en alcaldías usted? Yo la veo como corrupción. Es corrupto eso. ¿Por qué razón? Si en mi partido tenemos compañeros y compañeras con la misma posición y con la misma capacidad, es más, hasta con más capacidad, para dirigir los destinos de un Cantón, ¿por qué Juan Carlos Mora tiene que volverse a reelegir? ¿Y si se lo pide? No señor, yo creo en las oportunidades para todos. Yo me había retirado de la política, don Franklin, y después de muchos años estoy volviendo a poner mi nombre porque mis compañeros me dijeron, Juan Carlos es el único. Y entonces en una reunión ahí entre todos, pues acepté. Inicialmente era una compañera la que teníamos dispuesta, pero la compañera en dado momento dice, no, yo no quiero seguir, mejor que sea, e incluso ella misma recomendó que fuera yo. Y yo creo que dentro de cuatro años, quien va a estar aquí representando al partido PNP podría ser eventualmente una mujer o un joven. Don Juan Carlos, la situación del desempleo aquí en Pérez Celedón, yo le señalaba que siempre se habla de eso y es el mismo, el mismo, este, el bla bla de siempre. Fuentes de empleo, de ahí que mucha gente emigra hacia el norte a buscar fuentes allá de trabajo. Bueno, se habla de lo que es, este, propiamente zonas francas y, en fin, se habla mucho. Pero la verdad es que seguimos con ese índice muy alto desempleo. Ok. Yo siempre he odiado las falsas expectativas. Yo siempre he sido concreto porque soy real. A mí me duele cómo se juega con la parte humana. Me duele ver cuando se hacen esas falsas ferias de empleo. Cómo hasta tres mil personas llegan a pasar una mala noche aguantando frío y hambre. Llegando con su parte más humana. Muchos de ellos me han dado cuenta que vienen de lugares lejanos apenas con su pasaje. Es insensible para cualquiera de mis homólogos candidatos a la alcaldía y para el que está como alcalde actualmente, jugar con ese dolor. Es crear falsas expectativas diciendo que en Pérez y León se pueden realizar zonas francas. Primero hay que entrar con una infraestructura vial, tangible, para poder hablar de zonas francas. Primero tenemos que llegar cuatro años a la municipalidad y pelearnos como me peleé yo en el periodo del 86-90 con el ministro de ese entonces, don Mariano Guardia. Conjuntamente con la gente de la OPIAP, ahí en el Páiner. Pelearnos con los ministros, con el señor presidente de la república para que nos dé una infraestructura que sí nos permita hablar de zonas francas. Antes es una falacia, antes es jugar con el sueño de los generaleños, antes es jugar con el sueño de los niños y de los que quieren hacer cosas grandes. No tenemos infraestructura vial. El día que se me diga que va a haber un túnel o un acceso desde Pérez y León o de Buenos Aires o de cualquiera de los cantones de la zona sur, hasta el puerto de Limón, ese día podemos hablar de zonas francas en la zona sur. El día que se me diga que ya está viable la creación de un aeropuerto internacional entre Pérez y León y Cordoncillo de Volcán, como así lo tenemos nosotros planeado, ese día digo sí porque muchos de los productos que aquí se puedan realizar salen de veras. Pero mientras tengamos un cerro que en el invierno nos deja aislados hasta una semana y no tengamos una carretera costanera donde hayan puentes de verdad que pueda pasar cualquier tipo de transporte, ahí no podemos hablar de zonas francas. Es iluso, es pularse de la inteligencia del cantón de Pérez y León. En Pérez y León nos podemos gozar de dos cosas. Uno, de las mujeres más bellas de todo Costa Rica y de las personas más inteligentes que hay. De eso sí podemos rajar nosotros. Y entonces nosotros tenemos que realizar eso. El primero partido de nuestro pueblo y todo nuestro grupo de trabajo tiene que estar administrando la municipalidad de Pérez y León para que se desarrollen obras que sí podamos hablar dentro de cuatro años de zonas francas. Antes no. Y la parte de desempleo, don Franklin, es lamentable. Pero nosotros tenemos que abrirle la puerta y la posibilidad al comercio local. Una sola empresa inmensa, mega empresa que haya venido al cantón, no es el sol que nos va a alumbrar a todos. Más bien por el contrario, viene a arruinarnos a todos. Porque el pequeño comerciante, ese que le da trabajo a una o dos personas, más el otro que está a la par, le da trabajo a una o dos personas, paga impuestos municipales, paga patentes, paga servicios de recolección y basura, paga al INSS, paga a todo. Ese pequeño comerciante, ese pequeño comerciante es el que hace grande al cantón de Pérez y León. Y así los que nacimos en este cantón, hemos visto cómo se ha desarrollado y hasta hace aproximadamente dos años, un estancamiento. Eso es lo que me preocupa de Pérez y León. Eso es lo que me ha hecho. Entonces ocupamos crear fuentes de trabajo a nivel casero, como históricamente se ha hecho. Más panaderías, más sacherías, más tiendas, más comercios, más construcción. En construcción estamos con los problemas de que no hay agua para el cantón. Eso es un reto que tenemos que llegar a ver, a exigirle al gobierno central, a exigirle al AIA, porque las fuentes las tenemos, tenemos el agua. Lo que no ha existido es política para poder hacer las cosas. Y una pasividad tremenda por parte de nuestro Consejo Municipal y de la Alcaldía, que es preocupante. A mí me preocupa y yo quiero llegar a hacer esos cambios. En esta misma línea del empleo tenemos pregunta de don Juan García, que se basa un poco en el empleo para mayores sin estudio. Aquí vemos la pregunta para que responda don Juan Carlos Mora. Yo me llamo Juan García Vega y soy copero, tengo casi ocho años de ser copero. La pregunta mía es para los alcaldes, sobre todos los que no tenemos estudios y buscamos fuentes de trabajo, como cuáles, como los que muchos no pudieron sacar el diploma. Y cómo van a ser esa gente para buscar trabajo, si son requisitos que piden y no los tienen. Son padres de familia con hijos y saber que piden tantos requisitos y a esa gente ni los toman en cuenta. Yo quiero contestarle a don Juan García, que Pérez Celedón, históricamente don Juan, ha sido de guerreros así como usted, de guerreros que no se agachan, que si usted ha trabajado en construcción y no hay en construcción, entonces se va a hacer un jornal. Y si no hay en el jornal, entonces vio la manera de hacerse una carretita para vender copos. Ese es el guerrero de Pérez Celedón, esa es la gente que Pérez Celedón ocupa. Don Juan, nosotros llevamos en el plan de gobierno, en el plan de trabajo, el fortalecimiento del emprendedurismo. Usted es un emprendedor, usted es líder y usted puede ser capaz de generar su propia empresa. El hecho de que usted no haya tenido estudio, más bien es una oportunidad y un reto para usted crecer y para demostrarle a todos los suyos de que usted es capaz. El emprendedurismo hoy día es la mejor oportunidad, pero la oportunidad es también de que se le dé con un financiamiento, con una educación para que usted pueda realizar todo eso que usted tiene en mente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vea, Don Juan, en la comunidad que usted viva, yo me imagino que hay un salón comunal y ese salón comunal solo se le da uso una vez al mes o dos veces al mes, en una reunión de tal vez, donde hay grupo de adultos mayores, le dé tres veces al mes. El resto del año o el resto del mes, perdón, ese salón queda totalmente ocioso. Vamos a traer a ese salón comunal personas como usted, que hay muchas en su comunidad, para que ahí aprendan. Y por medio de convenios con ONGs, organizaciones no gubernamentales, por medio del INDER, por medio del IMAS, por medio de todas las instituciones que tienen que ver con el crecimiento humano, porque está establecido así en la ley de Costa Rica. Entonces, todas esas instituciones vamos a traerlas para que asesoren y que ustedes no sean los que tengan que ir a tocar puertas. No, la institución va a tocar su puerta para invitarlo. Y ya, si usted no quiere participar en esos proyectos, allá usted. Pero sé que hay mucha gente que, como usted, está deseosa de participar. El emprendedurismo es la puerta al desarrollo que nos va a hacer salir de muchas situaciones incómodas. Y entonces tenemos que llegar a ser emprendedores todos, de una u otra manera. Pero es la única forma. Porque si no hay fuentes de trabajo, tenemos que crear nosotros el trabajo. Don Juan Carlos, el asunto económico, si uno se mete a esto, pues tiene que tener un poco de recursos, ¿verdad? ¿Cómo le está haciendo este partido frente a esta situación? Don Franklin, dirás qué duro. Nosotros comenzamos y no estábamos preparados para eso. Hablamos de que julio, agosto, septiembre, octubre, y ya estamos. Noviembre, diciembre, enero, se nos vino encima todo ya. Entonces, Juan Carlos Mora, usted lo ha conocido toda la vida. Hablemos a lo tico, es un nincio, ¿verdad? Y Juan Carlos Mora no ha querido acudir a las empresas grandes del cantón, porque vos sabés que eso es venderle el alma al diablo. Hablando bien a lo tico, como soy yo y como son todos los que me están viendo, ¿verdad? Entonces, Juan Carlos Mora y su equipo de trabajo, todo el equipo de trabajo, tomamos la decisión. Vamos adelante y a como venga. Entonces, es así que, que, de ahí, usted no me vayas. Y si acaso está habiendo unas calcomunías que una las hice yo, otra las hizo mi amigo Rafa, otra las hizo mi amigo Luis Godínez, que es candidato al regidor. Así es como hemos estado. Y hacemos una rifita interna entre nosotros todos los lunes en la reunión para poder tener un sustento para poder ir haciendo las cosas. Ahora estamos haciendo una rifa entre nosotros porque un amigo sí dice hay que hacer algo porque, de para la alimentación del día E. ¿Cómo vamos a hacer? El combustible, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, dichosamente ya tenemos un listado de vehículos para el día E de amigos míos y a mí me ha sorprendido. Dicen, conmigo no tienes que pensar en, no, no, yo lo hago porque quiero un cambio. Y vos sabes lo apático que he sido de la política. Yo nunca me he metido en esto, muchacho. Entonces, ha llegado mucha gente. Yo siento que ha existido un poder divino que me está impulsando. Un poder divino, yo soy creyente. Ese poder divino yo, por momentos, le doy gracias. Y por otros, fallo tanto. Pero es así. Entonces, la parte económica, no, ni siquiera nos hemos desgastado en eso. Más bien, me invito, cualquier cosa, si la parte social de Canal 14 o así, quiere pagar más calcomunitas para Juan Carlos Mora, en hora buena, ¿verdad? O cualquiera ahí que me esté viendo. Porque, porque Juan Carlos Mora es eso. Juan Carlos Mora es el candidato alcalde y partido de nuestro pueblo es un partido sano, de gente sana, entonces no queremos mancharnos. Muy bien, don Juan Carlos. Ya prácticamente, Johan, ¿alguna otra consulta? Sí, una, una, una que se me quedaba por acá. La labor de sus vicealcaldías, puntualmente, ¿en qué se encargarían? Porque si uno lo compara, por ejemplo, en la actual se ha ido mucho en la parte social una vicealcaldía, pero no sé cómo lo tiene usted planificado. ¿Cuál es la idea con sus vicealcaldías de llegar usted a ese puesto? ¿Cuál sería puntualmente el trabajo de ellos? Primera vicealcaldía, parte social. Doña Anais es una persona que es educadora y a la vez conoce mucho. Y el emprendedurismo, ella va con el emprendedurismo, haciéndose cargo de todos los casos de emprendedurismo. Y segunda vicealcaldía, cultural y deportivo. Fabián Castro Pérez es un muchacho licenciado en educación física y deportes y conoce mucho. Y eso nos ha preocupado, lo que ha ido que está en el cantón. Vamos hacia eso. Don Juan Carlos, rápidamente, Partido Restauración Nacional, Don Edgar Mena, ¿qué criterio? Don Edgar Mena, no lo conozco, no puedo hablar de él. Partido Unidad Social Cristiana, Don Jeffrey Montoya. Don Jeffrey, un joven emprendedor que, desgraciadamente, no se ha juntado con las mejores juntas y de ahí que hay algunos cuestionamientos hacia él. La doctora María Arias, del partido Frente Amplio. No la conozco. Partido Exciencia Ciudadana, María Vargas Navarro. A la licenciada Arias Navarro, pues sé que también, que está haciéndole duro, pero no es una persona que pueda decir de tú a tú de ella nada. Partido Nueva República, Don Roger Valverde. Don Roger Valverde, conozco que es abogado, que es un guerrero, que es un emprendedor también, un chador, pero que ahí va. Partido Unidos Podemos, Ronnie Navarro. Ronnie Navarro, mi amigo de generación. De generación, igual, mucha or que ha estado, igual que Juan Carlos Mora, viendo a ver de qué manera la pulseamos con nuestros partidos, que son nuevos. De ahí vamos, pero no, no, es mucho lo que podamos hablar. Partido de Liberación Nacional, Doña Cini Espinosa. Mejor no hablar. El señor Juan Carlos Mora. Emprendedor, líder, trabajador, humilde, sé que están viendo aquí, es un producto nuevo por vender, aunque ya es viejo, y que sea lo mejor para el cantón de Pérez Celedón. Yo le voy a agregar un nombre, Rosibel Ramos. Mejor dejémoslo ahí, con el respeto de viejo. Muchas gracias, pero mejor lo dejamos ahí. Don Juan Carlos, ha sido muy amable, señor, le agradecemos mucho la presencia aquí a TV Sur, muy amable. Ahí estaremos a la orden. Muchas gracias a ustedes, éxitos, y que este programa con los candidatos sea un éxito. Don Juan Carlos, nada más, tal vez para irnos, un mensaje, la cámara suya, a los votantes que están ya a algunos días de escoger a un nuevo alcalde, una continuidad, no sabemos, pero la cámara suya, el mensaje para ellos. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que sean la opción. Yo sé que este programa lo están viendo mucha gente que es indecisa y que no sabe por quién votar. Partido de nuestro pueblo es la mejor opción porque somos del pueblo, es lo mejor que estamos saliendo de nosotros mismos, de usted, del otro, del otro, de su vecino, su vecina, y queremos un cambio. Aquí existimos jóvenes, existimos personas con experiencia, sin experiencia, en fin, es un equipo de trabajo grande y que estamos fortaleciéndonos cada día más para que no solamente sea para lo de la alcaldía, sino por el bien de todo el cantón, de toda la provincia de San José y el bien de Costa Rica y que vienen muchas sorpresas en nuestro partido porque vamos para adelante. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Ruta a la Alcaldía 2020 aquí en la pantalla de TV Sur con don Juan Carlos Mora del partido Nuestro Pueblo. Gracias, buenas noches. Gracias.